Señoras y señores, reciban mis saludos en este gran homenaje póstumo y gracias por conferirme esta oportunidad para hacerle una reseña de quien fuera mi amigo y amigo de todos, el inolvidable Chico Torres. Justamente en este día donde él toda su vida estuvo haciendo lo que sabía hacer, cantarle a toda su gente para festinar esta gran fecha del patrón de monción. Gracias a Elvin Rodríguez, Osvaldo Espinal y los merengueros y músicos típicos unidos por convocarnos a este gran homenaje póstumo. José Agustín Jimé Torres, chico, nació el 27 de agosto de 1961. Sus primeros pasos por la música típica fueron tocando la góvira junto a su padre Alejandro y su hermano Gilberto Torres. Más tarde se convierte en la voz principal del conjunto típico de Félix Rosario. Su voz melodiosa y contagiosa sorprendió al maestro Bartolo Alvarado, el ciego, invitándole a que formara parte de su afamada agrupación Los Morados Típicos. Es ahí donde gana fama de excelente cantante, solista, tolista y compositora. Estar al lado del ciego de Nagua fue su gran orgullo, donde se perfeccionó como uno de los mejores cantantes del género típico. Haciendo gran empatía con el maestro, no solo por ser gran cantante, sino por su seriedad y cumplimiento de su deber. Por eso estuvo todo el tiempo a su lado, hasta que el maestro tuvo que abandonar la agrupación por razones de salud. Fueron varios los conjuntos que anhelaron tener a Chico como su voz típica cantante. Sin embargo, fue la agrupación urbana que lo atrajo, con quien firmó contrato. Ahí estuvo hasta que la banda se fue a Estados Unidos y posteriormente se quedó con Nixon Román, donde estuvo cantando hasta los últimos días de su vida. Y como fue un cantante innato, un cantante inteligente que sabía todos los merengues tradicionales, pero también fue un excelente compositor, entre sus obras nos dejó el merengue Yo Vine a Gozar. Señores, vengo a contarte algo que es la realidad. Chico Torres, hoy eres más inolvidable que nunca. Por siempre te llevaremos presente, por tu don de gente buena, gente sana, divertida y amigable. Hoy, día del patrón San Antonio, nos reunimos aquí en tu tierra para recordarte cantando a tu memoria. Para el pueblo de Chico Torres, lo vamos a hacer con unión. Inolvidable Chico Torres, tú estás presente en la mente de tu gente. Gloria por siempre, hermano querido. Se te apagó la vida, pero tu llama sigue encendida entre todos los seguidores de nuestra música típica. No eres soñadoso, que nuestra vida tenga. No eres soñadoso, que nuestra vida tenga. Porque no ha muerto a un pibes, o un fuerte abrazo a Chico Torres. Es uno de los grandes merengueros, uno de los grandes cantantes. Llamamos a la República Dominicana, llamamos a parte de sus familiares para que reciban este reconocimiento póstumo que hacen esta noche el grupo de merengueros unidos. Llamamos a Osvaldo Espinal, el tiburón, a Elvin Rodríguez, la subía, para hacer entrega a los familiares que han venido esta noche aquí. Chico Torres, el inolvidable, es reconocido póstumamente esta noche, en este día de San Antonio, acá en su tierra, Monción. Aquí está el hijo de Chico Torres. Vienen los demás familiares. Démele paso a los demás familiares. Marina, hermana de... Hermana mayor, Chico, venga por aquí, dama. Para este gran reconocimiento póstumo, a uno que fue grande entre los grandes. Ahí viene Gilberto Torres también, otro gran cantante de la familia, y gran acordeonista, Gilberto Torres. ¿Cómo está, dama? Esperamos por Gilberto. Está la esposa, esposa de Chico. Ah, ok, qué bueno. Está también la esposa de nuestro querido ídolo de tiempo, Chico Torres, Gilberto. Un placer saludarle. Aquí está la esposa y sus hijos, en este momento. Le damos el micrófono a Elvin Rodríguez. Sí, buenas noches a cada uno de ustedes que están compartiendo con cada... Aquí con nosotros, en este gran homenaje, súper merecido, porque nosotros los moncioneros debemos sentirnos orgullosos de haber tenido uno de los mejores cantantes. Si no era el mejor, era uno de los mejores, porque cantando merengue típico y diciendo las letras donde iban y la afinación, Chico Torres yo creo que no se le quedaba detrás a nadie. En la música típica, nosotros, cuando se habla de Chico Torres, cada uno de nosotros los moncioneros, como nos hemos sentido orgullosos, debemos seguir sintiéndolo igual. No es un buen día, pero como dice el merengue, al artista se le canta, cuando muere se le canta. Y así vamos a seguir siempre pensando en Chico Torres, cantándole y escuchándolo y siempre teniéndolo dentro de nuestros corazones. Porque Chico fue un ícono de emoción, una tremenda persona, intachable. Fue un músico que cuando se le decía a las seis de la tarde, a las cinco y media de la tarde, estaba ahí, donde quiera que fuera. Fue un músico que trabajó muchísimos años con Bartolo Alvarado, el ciego de Nahua. Y nunca, nunca creo que a Bartolo le llamó la atención. Entonces, debemos sentirnos súper orgullosos y un día como hoy de San Antonio, que él siempre estaba aquí en esta tarima apoyando nuestras patronales tradicionales. Yo quiero, en vez de estar triste, un fuerte aplauso de cada uno de ustedes, el polo de emoción para Chico Torres. La placa reza de la siguiente manera, dice homenaje póstumo al grande Chico Torres, el inolvidable, por su gran trayectoria intachable y ejemplar en nuestra música típica. Seguidores y músicos típicos unidos, representado por Elvin Rodríguez y Osvaldo Espinal, dado 13 de junio del año 2017, moción, el día de San Antonio. ¿Quién recibe? Su esposa y su hijo y su hermana. Con el aplauso, por favor. ¿Quién va a hablar en nombre de la hermana? Buenas noches. Buenas noches para todos ustedes. Buenas noches para ustedes. Buenas noches para todos ustedes, precisamente hoy, hace cinco años, que le entregamos una placa de reconocimiento aquí a Bantolo Alvarado y a Chico Torres. Siendo yo regidora de nuestro ayuntamiento y de este municipio, nos pusimos de acuerdo con José Espinal, alcalde municipal, y le hicimos entrega aquí de esa placa de reconocimiento en vida. Hoy mi hermano está allá arriba, pero debe de estar bien contento recibiendo este homenaje a nombre de ustedes, a nombre de Elvin, y a nombre de todos los que han puesto ese granito de arena para que reciba este reconocimiento. Gracias a ustedes, a nuestro municipio, a nombre de la familia Cimé Peralta, Cimé Torres. Gracias a ustedes por tener pendiente a esta persona, que fue una persona que llevó en alto el nombre del merengue grande en nuestro país y fuera del país. Gracias de corazón. Y chicos, recibe este homenaje de tus amigos y de tu pueblo y de toda tu familia. Muchas gracias. Grande el aplauso, que se oiga. Y como lo dijo Elvin, a un artista que muere se le canta. Ellos siguen tocando para todos ustedes.